Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrés Alonso, bienvenidos a su Night Show, tu noche Aquí en Televisión Alonso, un canal maravilloso Aquí está José Mérida, que es un nuevo conductor, un amigo muy especial Pues, ¿qué vamos a traer hoy? Bueno, gracias Andrés, y pues hoy les voy a platicar sobre las top 5 películas ¿Sí? Sí PG-13 para niños Oh, ok Muy bien, hoy les tengo que contar algo que vi ayer en la televisión Para que me vean los canales, ¿verdad? Que te le vi, saque imagen, que te vea seca, ¿verdad? Sale un nuevo canal de TV Azteca A+, se llama A+, lo que ves Yo creo que para ahí lo entiendo A+, lo que ves Es un canal de una red de canales locales Que les da al público la mejor calidad de video Según Y... De muy buen contenido Compite con el canal 12 de aquí de Tijuana, Televisa Tijuana Es una gran opción para el público Quiero felicitar mucho a TV Azteca por caer a este canal Muy, muchas felicidades Vamos a... A... Muchas felicidades Este... Es una reinvención de televisión azteca Con este nuevo dueño Que es Benjamín Salinasada Yo lo conozco muy bien Es amigo mío Vamos a hablar de un evento Que está haciendo el San Francisco School District Se llama Operation Laced Up Es un evento donde sus hijos o hijas reciben zapatos gratis El evento será el 12 de mayo De 1 de la tarde a 5 de la tarde Aquí en el San Francisco School District Centro Comunitario para padres y para estudiantes No sé, ¿qué nos traes hoy? Pues ya como te dije Las top 5 películas Que son para niños y niñas Porque... Es que leí mal el script Ok, pues empezando con el quinto lugar Tenemos a Boss Baby Una película maravillosa Que nos tendrá carcajadas en todo 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 durante la película Y siguiente Cuarto lugar Tenemos a Sing Es una película que les va a encantar Cantan animales Lo que les guste a los niños Maravillosa la película Que les guste a los niños Y en el tercer lugar Tenemos a Trolls Esta película Se estrenó en el 2016 Y fue todavía Y todavía sigue siendo Un éxito Un éxito Esa es la película Es una película grande Sí, una buena película Y en el primer lugar Tenemos a Home Alone ¿Te acuerdas de esa película? No, Christmas En el 90, 1990 Gran película Y todavía lo sigue haciendo Muy bien Sí, muy bien exitosa la película De hecho Sí, bien, pero tiene un éxito Esta película La que salió No más que le falló una versión Una La tercera La tercera película Sí Le falló Estaba muy mal la película Pero en la original Muy buena Muy buena Y pues eso es todo Andrés Salve 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 la siguiente semana Gracias Soy Andrés Alonso Esta fue tu noche Aquí en Televisión Alonso Por favor Ve a TV Alonso Porque es tu mejor opción Hasta luego